Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del primer libro de Samuel, capítulo 16 En aquellos días, dijo el Señor a Samuel Ve a la casa de Jesús en Belén Porque de entre sus hijos me he escogido un rey Llena pues tu cuerno de aceite para ungirlo y vete Cuando llegó Samuel a Belén y vio a Eliab El hijo mayor de Jesús pensó Este es sin duda el que voy a ungir como rey Pero el Señor le dijo No te dejes impresionar por su aspecto Ni por su gran estatura Pues yo lo he descartado Porque yo no juzgo como juzga el hombre El hombre se fija en las apariencias Pero el Señor se fija en los corazones Así fueron pasando ante Samuel Siete de los hijos de Jesús Pero Samuel dijo Ninguno de estos es el elegido del Señor Luego le preguntó a Jesús ¿Son estos todos tus hijos? Él respondió Falta el más pequeño Que está cuidando el rebaño Samuel le dijo Hazlo venir Porque no nos sentaremos a comer Hasta que llegue Y Jesús lo mandó llamar El muchacho era rubio De ojos vivos De buena presencia Entonces el Señor dijo a Samuel Levántate y yúngelo Porque este es Tomó Samuel el cuerno con el aceite Y lo ungió delante de sus hermanos Palabra de Dios Te alabamos Señor Y lo ungió delante de sus hermanos Y lo ungió delante de sus hermanos Y lo ungió delante de sus hermanos